Bueno, pues estamos desgraciadamente aterrorizados por las noticias que nos llegan ahora mismo de México. Estábamos a punto ahora de empezar una cirugía con este ejemplar de tortuga gigante, cuando de repente han venido los compañeros corriendo y que al parecer en Ciudad de México, nos están llegando en particular en Ciudad de México unas imágenes horribles de un terremoto que ha sacudido, además al parecer, bastante grave la Ciudad de México. Simplemente, bueno, ahora justo empezamos la intervención, lo hemos parado, porque al parecer, pues bueno, hay amigos afectados, hay conocidos afectados y queremos mandar todo nuestro apoyo, todo nuestro cariño, toda la solidaridad posible con todos los mexicanos y en especial con aquellos a los que el terremoto les haya afectado, los haya pillado muy de cerca. Desde aquí, desde España, todo nuestro cariño, desde CUNIPIC, desde yo, que soy Antonio, que sabéis que represento a la marca, que soy el presentador del canal y de verdad, todo nuestro cariño, todo nuestro apoyo para todos los mexicanos.